Soñar con ratas y arañas. Soñar con ratas y arañas significa la traición de una persona de confianza. Alguien muy cercano a ti te traicionará y tus familiares o amigos creerán en estas difamaciones, haciéndote sentir culpable. Es posible que te sientas muy solo y triste, pero sabrás defenderte y demostrar tu inocencia.